Hola amigos, amigas y colegas, gracias por ver el material. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y comenzamos. Este es el tutorial 2 de 2 en donde te estoy explicando cómo generar excepciones de modelo de negocio mediante la creación de errores personalizados en Visual Basic para aplicaciones del Excel. Entonces, para comenzar con este segundo y último tutorial, voy a explicarte un concepto de manera rápida para que tengas en cuenta cómo crear errores personalizados utilizando Visual Basic para aplicaciones. Entonces, yo podría decirte que al igual que en otros lenguajes de programación, Visual Basic para aplicaciones del Excel también utiliza la característica de enumerar errores del sistema para identificar o para identificarlos y definirlos. Es decir, al igual que otros lenguajes de programación, Visual Basic para aplicaciones también utiliza numeración de errores para identificar y definir los errores del sistema dentro de la aplicación de Visual Basic para aplicaciones. En este caso, cuando incorporaron Visual Basic para aplicaciones dentro de Excel, los que lo desarrollaron decidieron que desde un rango determinado de numeraciones iban a identificar o a definir los errores de los objetos manipulables desde el entorno de desarrollo. En este caso, decidieron que desde este rango, desde este pequeño rango que inicia en menos 2.147.221.504 hasta menos 2.147.155.969 un número equivalente desde 0 a 65.535 iban a estar las enumeraciones para los errores dentro de Visual Basic para aplicaciones de los objetos manipulables de la aplicación. Es decir, desde 0 a 65.535 posibles enumeraciones de las cuales del 0 al 512 están las numeraciones reservadas para errores del sistema y desde la 513 hasta la 65.535 están las numeraciones reservadas para errores definidos por el usuario. Es decir, para los errores que nosotros podamos crear de manera personalizada. Un poco más de 65.000 numeraciones disponibles. Entonces, los errores que generen valores numéricos que estén por fuera de este rango son errores producidos por objetos que no corresponden a los objetos manipulables nativos desde Visual Basic para Excel. Como por ejemplo, objetos de automatización, complementos, llamado de DLLs o biblioteca de vínculos dinámicos, etc. Y los que están dentro de este rango de valores son errores producidos por objetos del modelo de objetos de Excel que son manipulables desde Visual Basic para aplicaciones. Ok, para comenzar yo voy a utilizar un ejemplo muy sencillo para desarrollar el método y podértelo explicar de la mejor manera y tú lo puedas entender. Voy a decir inicialmente que ese ejemplo puede desarrollarse de muchas otras maneras o muchos otros modos para las personas que programen también en Visual Basic para aplicaciones. puede desarrollarse de muchos otros modos pero yo lo voy a hacer así o lo voy a utilizar como trampolín para poderte explicar cómo generar excepciones mediante la creación de errores personalizados en Visual Basic para aplicaciones. Entonces, imagine un vendedor de seguros en donde le pasan sus clientes o los clientes que va a asegurar la edad de esas personas en días y esa persona necesita convertir esa edad en días la necesita convertir en años para poderlos afiliar. Entonces vamos a crear una sencilla función que tome la cantidad de días y la divida entre 165 que es el número de días de un año y devuelva el resultado de esa división y vamos a crear un procedimiento sub para que lea la cantidad de días lo pase dentro de la función y devuelva un resultado. En caso de que sea mayor o igual a una determinada edad por ejemplo 100 va a crear la excepción y mediante un error vamos a interceptarla tratarla y controlarla. Entonces, entremos al editor de Visual Basic para aplicaciones. Vamos a insertar un módulo nuevo y vamos a llamarlo otro módulo. Allí vamos a crear una función. Por ejemplo, función, especificamos la palabra clave function para crear una función y vamos a colocarle por ejemplo días convertir años y allí vamos a crear un argumento que lea la cantidad de días como un valor o un número entero y devuelva como resultado de la función un valor decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es o la función lo que va a hacer es a devolver la operación matemática del valor que venga cargado en la variable días y lo divida en 365. Me va a devolver un valor decimal. De hecho, yo puedo establecer mediante la función round que me devuelva un número decimal con una sola cifra significativa. Listo. Entonces, vamos a crear ahora un procedimiento que tome la edad del usuario final. En este caso, vamos a crear un procedimiento que es el que va a utilizar el usuario final y tome esa edad en días, utilice la función y le devuelva un valor numérico decimal que corresponda a los años. O sea, un valor numérico que contenga un entero y un decimal. Entonces, creamos un procedimiento sub que se llame, por ejemplo, imprimir edad en años y en ese procedimiento vamos, por ejemplo, a declarar una variable que es la que va a leer o es donde se va a cargar la cantidad de días que corresponde a la edad de una persona o de su cliente. Entonces, vamos a crear mediante la palabra reservada dim una variable que se llame edad en días como del tipo de datos long o entero largo. Ahora, mediante una función, en este caso, input box, es decir, mediante un cuadro de diálogo en la pantalla de Excel lea o le pida al usuario la cantidad en días. Entonces, le voy a decir edad en días es igual a input box y le voy a decir edad en días, o sea, digite la edad en días. Digite la edad en días. Dos puntos, cierro y como título del cuadro le voy a decir digite la edad. Y listo. Ya estoy cargando en una variable el número o valor entero que corresponde a la edad de una persona en días. Ahora, ¿qué pasa si la edad supera, digamos, 100 años? Es decir, 36,500 días. Entonces, que genere una excepción, obviamente, porque no se le va a poder vender un seguro o hacer una afiliación a un seguro a una persona que tenga 100 años porque posiblemente no pueda estar viva o posiblemente ya no sea necesario que tenga un seguro. Entonces, vamos a crear la excepción para si la persona supera un determinado tope de edad, entonces, se dispare un error en tiempo de ejecución. Entonces, yo puedo decir si edad en días es mayor a 36,500, entonces, utilice el método raise del objeto ERR para generar un error personalizado en tiempo de ejecución. Entonces, como es un error personalizado, yo puedo establecer un número para el error. Recordemos, entonces, que los números para los errores personalizados van de 513 a 65,535, que son los reservados para errores definidos por el usuario. Entonces, yo puedo establecer en la propiedad number que el error sea por lo menos el 1300, un error. Entonces, como yo necesito comenzar la enumeración desde el primer rango negativo, es decir, desde este rango en donde se comienzan a enumerar los errores para Visual Basic para aplicaciones o mejor dicho, para los objetos que son manipulables desde Visual Basic para aplicaciones en Excel, yo debo pasarle este valor y este valor en Excel se maneja mediante una constante que se llama Visual Basic Object Error. Es decir, esta constante me carga el primer o la primera enumeración para el primer error definido dentro de Visual Basic para aplicaciones para un objeto de Excel. Listo. Yo también le puedo cargar una descripción personalizada a ese error. Es decir, puedo colocar Descripción Descripción dos puntos igual y le puedo colocar como la propiedad Description es una propiedad que se carga con una cadena de texto, yo la voy a colocar dentro de comillas dobles y le puedo colocar por ejemplo la edad supera 100 años. Entonces edad supera 100 años y también le puedo establecer una fuente es decir, puedo llenar la propiedad Source mediante un par de comillas dobles para establecer una cadena de texto. Entonces le puedo decir error del modelo. Vamos a cerrar aquí las comillas dobles y fíjese que con esta línea de código estoy generando mediante el método RAISE del objeto RR un error personalizado para controlar una excepción de mi modelo de negocio. Es decir, que una persona no supere los 100 años o 36.500 días. Entonces, ¿qué pasa si edad en días es menor a 36.500? Entonces, que imprima MSGbox un mensaje en pantalla que le diga la edad en años de esa persona. Entonces, la edad en años es ampersand y llamo la función días convertir años y le paso la variable que me carga el valor. Es decir, edad en días. Cierro y finalizo con en if. perfecto. Si yo ejecuto en este momento este procedimiento me va a salir en pantalla un cuadro de diálogo que me solicite a mí una edad. Fíjese, me está diciendo digite la edad, digite la edad en días. Entonces, yo le puedo, por ejemplo, colocar 20.000 y le doy aceptar y fíjese que un mensaje en pantalla me dice la edad en años es 54.8 perfecto. ¿Pero qué pasa si yo supero la edad de 100 años? Es decir, puedo colocar 40.000 días. Pues al darle aceptar me genera un error en tiempo de ejecución que me dice que se ha producido un error definido por el usuario que tiene una descripción que me dice edad supera 100 años o la edad supera 100 años. Entonces, como esto es un error, yo puedo mediante un controlador de errores depurarlo o manejarlo en tiempo de ejecución de manera que se cree una excepción para ese error. Fíjese que si yo le doy depurar me salta la línea de código que genera el error. Es decir, el método raise del objeto RR. Entonces, yo puedo definir un controlador de errores. Yo puedo activarlo para este procedimiento mediante la instrucción on error go to vamos a colocar por ejemplo depurar errores copio la etiqueta me vengo para abajo y pego la etiqueta. entonces cuando se produzca el error debido a que la edad supere un valor en días mayor a 36500 como está encendido o activo el controlador de errores entonces lo que va a suceder es que el bloque de código para controlar mi error se va a ejecutar en caso de que no sea así en caso de que la edad en día sea menor a 36500 o 36500 entonces se ejecuta el msgbox es decir se imprime ese mensaje en pantalla y pasa el resultado de la función en este caso aquí se acaba mi procedimiento voy a establecer exit sub o la cláusula exit sub para finalizar mi procedimiento y por ejemplo yo puedo como control de errores establecer que si el error es decir el número del error es igual a 1300 más visual basic object error entonces haga algo es decir el error 1300 le puedo también mandar un mensaje en pantalla en donde le imprima la descripción y la fuente del error es decir la propiedad description y la propiedad source por ejemplo puedo escribir msgbox rr junto description salto visual basic newline para colocar una nueva línea en el mensaje de la función msgbox y le digo rr punto source perfecto y en ese mismo mensaje le puedo colocar como título error 1300 es opcional colocar el mensaje yo también puedo hacer otro tipo de cosas por ejemplo yo puedo también establecer como edad máxima 36500 días es decir si una persona digita un número mayor a 36500 mediante mi controlador de errores yo puedo establecer el número máximo al tope de días máximo para 100 años es decir edad en días es igual a 36500 y posteriormente le digo cuando ya haya terminado de tratar mi error no hay que olvidar borrar explícitamente mediante el método clear borrar las propiedades del error que está cargado en este objeto rr en el momento en que se esté controlando perfecto entonces si yo establezco esta en días de 36500 yo puedo decirle regrésese otra vez y ejecute este bloque de código que obviamente le va a imprimir este cuadro de texto es decir yo le puedo decir resume línea error creo una etiqueta error 1300 la copio y puedo venir acá y le digo continúe la ejecución normal del programa desde esta etiqueta aquí voy a cerrar este en if voy a cerrar este if mediante la instrucción en if bien entonces que pasa si yo ejecuto nuevamente este procedimiento pues entonces me va a pedir la edad en días es decir voy a digitar otra vez 20000 y si le doy aceptar fíjese que me imprime sin ningún problema la edad en años que corresponden a esos 20000 días es decir no se generó ningún error le doy aceptar vuelvo y ejecuto el programa y cargo por ejemplo esta vez una edad de 40000 días doy aceptar y fíjese que me aparece un mensaje en pantalla que yo programé para controlar ese error personalizado a modo de excepción y me dice error 1300 edad supera 100 años y me dice que la fuente de ese error es un error del modelo es decir un error personalizado que yo programé para generar una excepción si le doy aceptar establece la variable en 36500 ejecuta nuevamente el programa desde la condición y como es mayor como es igual a 36500 se va por la parte negativa del if y evalúa a 100 años mediante la función que convierte los días en años así nosotros podemos generar excepciones de modelo de negocio mediante la creación de errores personalizados donde o mediante un controlador de errores activo podemos interceptar tratar y controlar para así generar una excepción en nuestro procedimiento o programa en Visual Basic para aplicaciones del Excel bien amigos espero haya sido bastante claro hayan entendido no olviden que en la descripción de este video está el archivo de Excel para que lo descarguen y estudien los conceptos que les expliqué en estos dos videos y aprendan este método para generar excepciones creando errores personalizados no siendo más me despido hasta pronto nos vemos en un próximo tutorial en un próximo tutorial Gracias.